Tírese, tírese. Es que a veces en esas dos casas salen cofres dorados, todas esas por no me gusta tanto. Tírese. 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 Tiene buen arma. Tenga esta, a ver. Tenga esta, tenga esta. Arriba. Tiene buen arma. 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 Bien Cójala, cójala Por acá hay otra cosa Ahí está Ahora va a dar Mierda Coja esa venda Vení, subámonos Abrimos aquí un hueco Hacia acá Puta Hacia acá Que por aquí debe venir gente Se dispararon Hay un man abajo, hay un man abajo Buena, buena Vaya, vaya por el Ahí debe haber otro por ahí Oye, yo lo cubro Mira, a ver si tiene buenas armas Tiene buenas cosas, ¿sí o no? Cójalo, cójalo Viste que fue buena idea Ponernos a campear aquí Entremos, entremos otra vez Pero por detrás Para que no vean que está abierto Vamos a entrar en el círculo ¿Escuchaste? No, me da que me da a cerrar el círculo No, me da que me da a cerrar el círculo No, vean que me da a cerrar el círculo No veo movimiento Como que no cayó nadie más por acá, ¿o qué? Es verdad que en esta ciudad no le cae una gente Trata de quedarse cubierto y quieto donde no lo vean O sea que solo con la cámara puede voltearse para que no nos delate ¿Sí me entiendes? Está bien agachadito por ejemplo aquí como estoy ya ¿Sí ves en una esquina? Me pueden ver los dos lados Y solo se va a subirse un poquito y mirar para el otro lado Seguimos dentro del círculo, ¿qué bien? Ocho que nos va a llegar gente por todos lados Aquí lo mejor es color amarillo Uy, hay gente allá Alguien va a entrar a la casa Ahí va Ahí va, ahí va en SW Cómo resisten Tenga ganada ahí No no pierdas ahí Lo importante es que me digan Dos tempos ahí que estoy atrás Tengo a uno, tengo a uno acá atrás Listo ¿Me voy a bajar por balas? Sí Bien, listo, esperan que otra vez ¿Se da? Seguimos en el círculo, bien Viene recogiéndose para acá, que es el de mi grande y me dice si viene alguien por ese lado Porque por este lado también se viene cerrando Por acá atrás Bien No, esos son un resto, todavía quedan 20 personas, güey No, entonces 8 8 al otro lado 8 por norte Por norte y en W Te dispararon, te dispararon Es que me disparó Te está cerrando Se va a cerrar, se va a cerrar Me va a tocar moverme el mío Vámonos, vámonos, vámonos No, pero, ¿dónde? Vamos, vamos Con cautela porque alguien puede estar apuntando hacia allá Viene apuntémonos atrás hacia allá Venga, acá está este árbol Aquí estamos dentro del círculo ¿Quién dispara, marica? Si, por ahorita ya que lo moviéramos por acá Si quiere vaya por eso Yo lo cubro Vaya, 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 vaya Vaya por ese ¿Te dispararon? Yo estoy seguro que aquí hay alguien Listo, ya estoy mirando ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Ese E? No lo veo Pero no lo veo Pero no lo veo Esa man está A 30 30 metros 200 Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi ¿Quién te pegó? Pero no le doy Pero no le doy Tocó moverme, weón Es que hay siete, weón Donde están los otros Donde están los otros Gracias. 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 No lo veo. Gracias. Quedamos dos. ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.